Bueno, ahí tienes. Esta es usada aquí en el verde, el baño de la segunda B, la activa segunda B. Muchísimas gracias. Pues tú dirás, cuéntame. Pues nada, la primera pregunta, ¿cómo comenzaste a jugar al fútbol? Bueno, como todos los críos, yo creo, en el colegio, con los amigos en el recreo y enseguida con 7 o 8 años me vine para aquí, para la Avilés, a la Toa, en Fútbol Sala y a partir de ahí fui subiendo escalones de niño hasta llegar a la edad adulta. Después de venir a la Avilés, ¿volviste a la cantera del Oviedo? Sí, cadetes me fui al Oviedo. Nos fuimos un grupo grande de compañeros de mi quinta. La verdad que teníamos un equipo muy bueno peleando el campeonato Asturias con el Sporting y con el Oviedo. Y nos fuimos unos cuantos para allá. Estuve en la cantera del Oviedo, luego estuve cedido en los campos en el Beriña. Tienes dos experiencias muy buenas que te sirven para coger un poco de madurez y ya de vuelta al Oviedo que fue cuando debute con el Prima División. ¿Cómo fue tu debut en Primera División? Bueno, pues cumples un sueño. El sueño que todos los niños tienen cuando juegan al fútbol es llegar a Primera División y debutar. Además, yo debuté, había debutado ya en el último partido de la Liga anterior en Montjuic contra el Español, pero mi debut que yo cuento más oficial fue en casa, fue de titular, metió gol, ganamos. O sea que eso fue un partido especial. ¿Cómo fue también enfrentarse contra el Real Madrid, que por lo que estoy viendo es uno de los partidos que jugaste de titular? Sí, a ver, sus partidos contra Madrid y Barça, equipos grandes, siempre son especiales. Disfrutas todo lo que es la previa, el partido, la parte final y lo valoras mucho más con el paso de los años. Ahora lo valoras mucho más tiendas que cuando estás enfrentando a Madrid porque al final una vez que entras al campo, juegas un partido de fútbol y da igual que el que esté enfrente sea el Madrid o el Marino del Banco. O sea, te tomas igual de serios partidos. ¿Cómo fue jugar el derbi? ¿Cómo es el derbi desde dentro y cómo fue marcar gol en ese 2-1 en el Tartier? El derbi es un partido muy especial y de los derbis que se juegan por toda España, yo creo que el nuestro es el más auténtico, quizás. Se vive ya desde tres semanas antes, no solamente el día del derbi, sino las semanas anteriores y la semana propia del derbi. Ya se vive un ambiente distinto en la ciudad, en el vestuario, hay muchas ganas de jugarlo. Suele ganar el que más ganas le pone porque luego son partidos muy trabados y con poco espectáculo quizás para el espectador, pero de mucha intensidad y mucha pasión. Después de tu etapa en el Oviedo, viste que era poner punto y final para una nueva etapa. ¿Cómo fue? Bueno, pues me costó tomar la decisión, la verdad. Era muy joven, tenía en aquella 23 años y bueno, te vas a la capital, me fui al Rayo Vallecano y es un mundo totalmente diferente. Vas a estar aquí arropado por la familia, por los amigos, a irte solo a una aventura en una ciudad enorme con un ritmo y un nivel de vida totalmente diferente al que se vive aquí en Asturias. Pero bueno, estoy muy contento de mi paso por ahí, además fue una etapa muy buena, hice muchos goles y al final conoces gente, conoces nuevos vestuarios y maduras como persona. ¿Cómo fue tu etapa allí en el Rayo? ¿Cómo la calificarías? Bueno, la única pena fue no devolver el Rayo a la segunda división. El resto, bien, fue una etapa muy bonita. Ya te digo, conocí tres vestuarios diferentes muy buenos, con tres entrenadores también muy buenos y viví una experiencia nueva fuera del fútbol aquí en Asturias. Posteriormente te fuiste al Real Jaén. ¿Cómo fue también aquí tus tres temporadas, tu etapa allí en el Rayo? Cuando salí del Rayo tenía oferta de renovación, no me convencía mucho y me fui al Jaén. Y la verdad que me fui al Jaén muy poco convencido. Cuando llegué a la ciudad la primera impresión no fue buena, no llegaba a un equipo con pleno convencimiento. Llegué tarde además con la pretemporada muy empezada, pero sin embargo viví tres años buenísimos. Me encontré en una ciudad muy acogedora, era una cosa totalmente diferente a Madrid, un pueblo más pequeñito, parecido a lo que es Abilés, con buena gente, el clima es muy bueno. Entonces ya tenía niños pequeños y para la familia fue una vida muy buena y muy tranquila. Y además deportivamente fueron tres años buenos años. Ganasteis la Copa Federación a nivel Federación Andaluza, la Copa Federación a nivel España también, Federación Española, y un playoff a segunda. Sí, la pena fue que llegamos al último partido contra el Villarreal B, con un empate en la ida en su campo y en la vuelta nos pusimos por delante. Nos empatan en una jugada desgraciada antes del descanso con un golem propio que nos metimos y ahí ya sí era el valor doble de los goles fuera de casa. Necesitamos marcar y no lo conseguimos, nos quedamos a un pasito de la segunda división, cosa que años después consiguieron. Lo que pasa es que el Alhán está en una crisis bastante importante. Es una situación... En Madrid, en el campo del Raya, además, y fueron tres años deportivos buenos. Después volviste al norte, volviste al Deportivo a la vez. ¿Cómo fue tu fichaje? Bueno, a ver, después de 30, ya te digo, sobre todo los dos últimos años muy buenos a nivel de números de goles, me ficha al Deportivo a la vez. Es un equipo que acababa de descender de segunda división y que además venía con una situación económica muy mala porque había pasado por ahí Peterman y había dejado que haya hecho un solar. Entonces, bueno, quizá cogí el inicio del resurgir del Alavés desde segunda B. Ahora han vuelto a bajar, pero han llegado a primera en poquito tiempo, digamos. ¿Y han jugado a la final de Copa? O sea, cogimos, pusimos los cimientos para lo que fue el Alavés posterior. Bueno, hicimos también play-off, no conseguimos descender, pero bueno, fue construyéndose poco a poco un proyecto a largo plazo que hoy en día sí eran los mismos dirigentes de la época en la que yo estaba allí. Y me alegro que luego haya ido todo muy bien porque es una ciudad muy buena, se vive muy bien, muy buena gente, un carácter muy similar al nuestro del norte y lo único el frío que sí que es verdad que los envenos se hacen un poco duros. ¿Y después ya llegaste aquí al Alavés? Sí, después de 11 años fuera de casa, pues tenía ganas de volver, la verdad. Ya con mis hijos ya eran un poquito mayores, ya tampoco quería moverlos cada año, cambiar de colegio, cambiar de ciudad, de amigos. Entonces, bueno, decidimos volver aquí a Asturias sin ningún sitio mejor que volver a casa donde había empezado todo. Y aquí vivimos una etapa, salvo el último año que fue un desastre, quizá la última etapa más bonita que se vive aquí en Alavés fue ese año en el que nos quedamos en Llagostera, cerquita de volver. Pero fue una etapa muy buena, yo tengo un recuerdo buenísimo y amigos míos de aquí de Alavés, que son muy aficionados y demás, lo recuerdan con mucho cariño. Y ojalá el proyecto de esta hora, pues consigan dar ese paso que decimos nosotros y además ascender, que sería lo mejor para él. ¿Cómo fue esa temporada, ese playoff y ese gol, que si no recuerdo mal, contra el Cartagena fue? Sí, aquí en casa, en aquella oportunidad. Bien, pues esos partidos de playoff, la verdad que se vivió un ambiente, ya no solo en el campo, sino en la ciudad muy bonito. Bueno, al ser de aquí lo vives con más intensidad todavía y con más alegría más cuando las cosas fueron muy bien. Y los dos partidos que se vivieron de playoff aquí en casa contra el Cartagena y Agostera fueron dos fiestas. Que me salió muy bien, el equipo jugó muy bien, ganamos, yo hice uno de los goles, con todos mis amigos, la familia, etc. en la grada y además veías todo esto lleno. Y daba orgullo, sobre todo orgullo y disfrutamos de aquello muchísimo. Después pusiste rumbo ya al Marino, que ya fue tu último equipo. ¿Cómo fue llegar ahí al Marino? El Marino te trata como tu propia casa. La verdad que es un club espectacular a nivel de trato humano. Te facilitan con los recursos que tienen, que no son muchos, y ojalá les apoyen un poquito más y les den lo que merecen por la categoría en la que están. Te ofrecen todo lo que tienen y te hacen disfrutar. Yo disfruté esos dos últimos años porque luego lo tuve que dejar ya por motivos laborales. Disfruté del fútbol quizás como hacía tiempo que no lo disfrutaba. Y eso que era la última categoría fue en tercera, que había jugado en el filial del Oviedo y no había vuelto a jugar en tercera. Pero esos dos años de tercera, con un playoff incluido que jugamos para jugar en segunda B, los disfruté mucho. Y ya te digo, es un club familiar en el que te sientes muy a gusto. De esa temporada que hablábamos del playoff, quedan solo dos jugadores aquí en el primer equipo, que son Davo y Nacho López. ¿Crees que serán, esta temporada fueron muy importantes de cara al año que se hizo? ¿Crees que la siguiente temporada, la próxima también? Sí, deben ser importantes y además tienen que ser importantes dentro del vestuario. Yo creo que se está haciendo una cosa buena que es trayendo gente asturiana de vuelta para acá. Porque al final eso es bueno para un equipo de la región. Y entre ellos tienen que hacer un grupo fuerte, unido dentro del vestuario. Y la gente con esa experiencia o que estuvo en aquella época nuestra son los que tienen que poner las bases dentro del vestuario. Además son dos chavales espectaculares, que saben tratar bien un vestuario y saben llevar a los demás. O sea, que seguro que lo hacen. Luego quería preguntarte también, ¿cuál es el gol que más te ha marcado de tu carrera o que mejor recuerdes? Bueno, el que mejor recuerdo tengo fue el día que te digo que debuté en casa en primera división contra Numancia y metí gol. Además venía de pelear mucho por llegar a conseguir esa oportunidad y se lo dediqué a un primo mío que se acababa de morir en un accidente de tráfico. Y por ese doble sentido es el que mejor recuerdo tengo. Además porque era el debut en casa en primera división y consigues meter gol en el primer partido que jugabas. Fue muy especial. Otra persona que coincidiste con ella, que también es usted, que es Abraham, otro muy buen jugador que luego también vino de entrenador. ¿Qué opinas sobre él, sobre cómo fue la etapa de vino de entrenador? Bueno, aquí la verdad que llegó un momento difícil cuando él coge las riendas del equipo y quizá no tenía la estabilidad suficiente el club como para poder hacer un proyector a largo plazo. Yo lo tuve como compañero y era un jugador con muchísima calidad, lo que pasa que no era muy constante. ¿Y en el vestuario era un poco muy... No, el vestuario es un chico muy alegre, transmite buen rollo el vestuario y en el vestuario... La verdad que esos años aquí en Abilés teníamos un vestuario muy bueno, los tres que estuvimos aquí. Eran tres vestuarios muy sanos, muy buenos, con gente de la casa, los que venían de fuera enseguida se adaptaban a la ciudad, al grupo humano que teníamos y todos los que componían el equipo remamos en la misma dirección. Eso es importante. ¿En tu futuro tienes pensado en entrenar algún equipo? Bueno, yo tengo los tres títulos de entrenador, podría entrenar a cualquier equipo y sí me lo he planteado varias veces, quizá por temas laborales, laborales, lo tengo un poquito complicado, porque yo trabajo en un colegio de maestro. Pero bueno, es algo que tengo ahí un poquito apartado, pero que no lo tengo olvidado y la verdad que siempre me ha llamado la atención entrenar. Estoy entrenando niños, pero entrenar a un equipo adulto siempre me ha llamado la atención y probablemente me lo planteé en un futuro cercano. Pues nada, muchísimas gracias, Feni. A ti. Un placer estar contigo y muchísimas gracias por la camiseta. Un placer estar aquí. A seguir animando desde la grada y por aquí nos vemos. Vale, perfecto. Vale.